Música Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Que alegría da decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más hecho que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo Mientras estrella tus brazos Yo siempre ladrón de ti Mamá, te amo con todo mi corazón Música 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 También, entonces que se festeja el Día del Niño y de la Niña. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, seguimos a sus órdenes y bueno, nos da mucho gusto que podamos festejar nuevamente a los niños y niñas de la Colonia República del Perú. Muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos a partir el pastel. Gracias. 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 Felicidades a todas las niñas y los niños desde ahorita y hasta el día 30 de abril. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. Buenas tardes. ¡Aplauden! ¡Aplauden! Y ahora vamos a dar la segunda. Salí, ¿vale? ¡Aplauden! 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 ¡Barú! 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 ¡Barú, di fuerte! ¡Barú! En este día contamos con la presencia distinguida de nuestra diputada federal, la licenciada Mirna Hernández, la cual nos va a dar un mensaje. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!